... Entre Ríos es una de las provincias ganaderas de suma importancia, está con más de 4.400.000 cabezas de ganado. Realmente, acá en Villaguay, donde estamos hoy, es el centro de la ganadería entrerriana y hacia el norte, todo lo que es cría, reproducción, cabañas, realmente el productor ganadero entrerriano, como todos los productores del país, han mejorado en lo que es la genética, en la productividad. Y bueno, el instituto viene con sus disertantes un poco a ayudar en el sentido de lo que está haciendo el productor, darle otras herramientas útiles que puedan ser más eficientes y eficaces en todo lo que es productivo. Pero también estamos viendo que necesitamos fundamentalmente demandas, que demandas que vienen del pasado o que fueron impuestas en el pasado, tenemos una altísima carga impositiva, tanto a niveles nacionales como a niveles provinciales. Entre Ríos, una de las provincias de mayor presión impositiva a nivel nacional, es decir, tenemos un gobierno provincial del pasado y que el nuevo gobierno que ha asumido todavía no ha deflacionado esa situación de una altísima carga impositiva, la cual demandamos, demandamos porque fundamentalmente lo que atenta es contra la competitividad del productor ganadero y por el esfuerzo que está haciendo. Y en ese aspecto, bueno, las entidades y el instituto mismo a través de ellos, bueno, estamos tratando de colaborar y ver de qué manera vemos salida y que realmente a nivel nacional se cumpla lo que el gobierno nacional y el presidente propio se ha comprometido días pasados en esa reforma tributaria donde, bueno, en vez de que sean pocos los que paguen mucho, sean muchos los que paguen poco y que realmente sea más distributivo y que fundamentalmente atente a la producción de la cadena de ganado y carne y fundamentalmente a la fuente del trabajo. La ganadería es un elemento de trabajo y una herramienta de trabajo no solo en los propios predios y en los campos o en la cabaña, sino en lo que es el elabón de la cadena de ganado y carne y fundamentalmente con la agroindustria hoy complementada ante la tecnología que tenemos que aplicar como ganaderos que somos. El ánimo de los productores y de San Riano tiene la visualización de que por lo menos en el 2008 se vio, fue, bueno, fervientemente defensor de sus propios derechos y fundamentalmente, bueno, eso hace que después de pasada esta adversidad que pasamos de las políticas no activas del pasado, hoy busquemos las políticas activas, un mejor bienestar y, bueno, en ese aspecto agarridamente, con participación no solo en las entidades, sino también en esta herramienta útil como hoy el Instituto lo está haciendo para la productividad ganadera.